Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el camino, morirlo en el camino, con el mundo, con peo o mele, ratoncito le gusta danza, cuando estudió en la escuela, la pajarita se cude votir, cuando visita su abuela, si necesita una amiga, de hablar con ratoncito en el camino, la pajarita se cude, cuando visita su abuela, si necesita una amiga, de hablar con ratoncito en el camino,